Personal de ese proyecto busca de modo muy diverso las ofertas que luego publica, pues recurre tanto a las páginas de las empresas y los servicios públicos de empleo a través de Internet, como a la prensa escrita o a los anuncios que se pueden ver en las calles de la ciudad, en establecimientos, comercios o negocios. La oferta de empleo de una tienda de muebles y objetos para el hogar, situada en el polígono de Palmonos, tuvo un alcance de 32.772 personas, la de un hotel en los barrios, 31.974, y la de un gran centro comercial de Algeciras, 22.494. Todos los alcances de esas páginas se tradujeron en más de 2.200 interacciones en cada uno de los casos citados. La difusión de las ofertas de empleo por las redes sociales es una de las múltiples actividades que desarrollan los técnicos profesionales de Tu Barrio en Positivo, un programa de inserción sociolaboral que la Fundación Márgenes y Vínculos desarrolla en la zona sur de Algeciras, financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta Andalucía y por el Fondo Social Europeo. Otra de las publicaciones de las redes sociales se llama Pregunta a la Cris, en la que una de las técnicas asesora a las personas en materia de salud y bienestar familiar. Márgenes y Vínculos pretende con ese proyecto contribuir al progreso de las barriadas en el sur de Algeciras mediante actividades que mejoren la convivencia y el bienestar individual, colectivo y familiar de todos los ciudadanos que allí viven. ¡Gracias! Gracias por ver el video.